Instalación de servicios de lavado Los servicios de lavado generalmente se encuentran en el patio de servicio de una casa habitación. Están compuestos por dos instalaciones diferentes, las instalaciones para el lavadero y las instalaciones para la lavadora. A continuación vemos la representación en el plano isométrico de las instalaciones de lavado. Por eso, sacaremos las piezas necesarias para instalar este servicio. Generalmente, las instalaciones para lavadero se realizan con tubería de media pulgada y en este caso la haremos de cobre. Las piezas necesarias para este ejemplo son Dos codos de cobre a 90 grados que utilizaremos en estos puntos Un conector con cuerda interior Una T de cobre Una llave de nariz Ahora, otra instalación necesaria en los hogares son los servicios para lavadora, que tienen la particularidad de necesitar alimentación de agua fría y caliente. A continuación, y siguiendo el plano, veremos las piezas especiales que necesitaremos para llevar a cabo su instalación. Seis codos de cobre a 90 grados que utilizaremos en estos puntos Dos conectores con cuerda interior Dos llaves de nariz Todas estas piezas de media pulgada Una vez completada la instalación hidráulica, veamos lo necesario para la instalación de aguas jabonosas Estas las construiremos con tubería de 50 milímetros, que equivale a 2 pulgadas Y como material, utilizaremos el policloruro de vinilo o PVC A continuación veremos las piezas especiales para llevar a cabo estas instalaciones Tres codos a 90 grados Un codo a 45 grados Una Y Una parte importante es determinar la altura de las salidas de agua Aquí mencionaremos las medidas más comunes Empezaremos por la instalación hidráulica de la lavadora Para la cual dejaremos las salidas a una altura de 130 centímetros a partir del piso terminado Asimismo, dejaremos una distancia entre las llaves de 10 centímetros Para la salida de agua del lavadero, la dejaremos a 110 centímetros Siempre recordando que debe quedar arriba del lavadero Finalmente, veamos las salidas sanitarias Para el lavadero, dejaremos las salidas a una altura de 65 centímetros Asimismo, veremos la salida de la lavadora La cual ubicaremos a una altura de 100 centímetros a partir del piso terminado Habiendo soldado y pegado las tuberías de la forma en la que nos indica el plano Tendremos listas las instalaciones para dar servicio de lavado a nuestra casa habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!